Manifestaciones antirracistas en toda Grecia. Cientos de personas han salido a las calles en Pireo y otras ciudades del país para protestar por el aumento de los ataques racistas llevados a cabo por grupos de extrema derecha y auspiciados por la entrada en el Parlamento del partido filonazi Amanecer Dorado. El gobierno se muestra preocupado por el avance del racismo en el país. Tras la manifestación, dos inmigrantes pakistaníes fueron acuchillados. Uno de ellos está gravemente herido. Desde la entrada en el Parlamento griego de Amanecer Dorado en junio las agresiones contra los inmigrantes se han incrementado. El viernes un grupo de seguidores de este partido, liderados por dos diputados, destrozó un mercado llevado por extranjeros. En agosto un joven iraquí murió apuñalado. Estas imágenes muestran otra acción de Amanecer Dorado, la distribución de comida para combatir la crisis, pero solo aquellas personas que probaran que tienen la nacionalidad griega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!